¿Qué tal chavos? Ya estamos de vuelta. De vuelta. Bueno, obviamente solo hice un corte para el video pasado. Pero ya estamos de vuelta jugando Trigger Runners. Vamos a terminar con el juego. Ay, 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 ay. No, 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 no. Ah, ah, ah. Voy a ver si puedo saltar a este oso. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? Les dije que sí se podía. ¡Ay! Cuando te enfocas en lo que tienes que hacer, también lo voy a saltar. ¡Ja, ja, ja! Así es. Cuando te enfocas en lo que tienes que hacer, todo sale bien. Esta parte estaría difícil si estuviera disparando a esos lobos. ¿Pero qué les hacen los lobos? ¿Están durmiendo? ¿Qué les han hecho los lobos para que les peguen? Ustedes tienen la culpa. Ustedes tienen la culpa cuando esos lobos les pegan. Claro, quedan más puntos, pero... Ajá, ajá. En una de las partes que mucha gente batalla el juego, imagino. ¡Ah! ¡Ah! No todo es gloria. No todo es gloria en esta tierra. Ay, la última misión, ¿cómo debe ser? ¿Más difícil que las otras? ¡Ay, casi! Tienen tres hits, si no estoy mal. Uno, dos, uno, dos... Te avisan, te avisan varias veces si los molestas. Mínimo, los voy a molestar poquito nomás. ¡Ay! ¡Hola! ¡Lobo! ¡Lobo! ¡Que vuelva el comisario, lobo! ¡Dios, Dios, Dios! Tengo un solo corazón ya. ¡Vamos! ¡Tengan piedad de mí! ¡Malditos! ¡Ay, no! Ya no puedo brincarlo. ¡No! ¡No, no, no! Sabía. Lo sabía. Uno siente cuando se equivoca. El juego fue justo. No me puso algo que no supiera. Yo sabía que la iba a cagar desde antes y ustedes lo vieron. ¡Ay, Dios! Justicia. Balance de justicia. ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué tal? Ah, todo por no despertar este lobo. Bueno, ya lo había despertado. Lobo. Lobo. Que vuelva el comisario lobo. Eso de que era del señor Renz cuando dice... ¡Momo! ¡Momo! ¿O cómo se llamaba su muñeco? ¡Momo, creo, no! Según yo. No me acuerdo. Ya son capítulos muy viejos de los Simpsons. Pero nos acordamos de todo. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Semejante idiota! Y mira. Corazón. ¡Maldita sea! Qué bien que hice el gameplay de 3 porque... Si no. ¡No! ¡No! Mucha gente me pregunta por qué tenía tanta paciencia con B-B-B-B-B. Ya ven por qué tenía tanta paciencia. ¡Ja, ja, ja! Sí. Eh... La verdad no soy desesperado. ¡Ah, maldita sea! No soy desesperado a la hora de jugar videojuegos. Eh... Puedo durar rato en ellos. De hecho, creo que los juegos precisamente me dieron paciencia. Bueno, no soy desesperado. Cabe resaltar en juegos que... ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Otra vez! ¡Cay! ¿Dónde mismo? Estoy oxidado. Decía... Eh... No tengo paciencia en juegos... Eh... Aunque no lo crean de pelea. De hecho, jugar gameplays... Me gusta jugar los juegos de Street Fighter. Porque estoy más tranquilo cuando lo comparto con ustedes que cuando juego yo solo. Pero... De hecho, por eso puse el gameplay con groserías. Porque, la verdad, digo un montón de groserías. Cuando estoy jugando a Street Fighter, pero... O estoy en la cámara y me calmo. En automático. No sé. ¿Será que finjo ser otra persona? ¿O qué será? ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ah, super! ¡Yay! ¡Eso es todo, amigos! Cuando llegan, llegan. Ahora solo no hagas la estupidez de caerte. ¿Qué dijimos? ¡Oh! ¡He tenido la suerte del mundo! ¡La suerte del mundo! ¡Ay, malditos! ¡No manches! Si no hubieran salido 10.000 corazones... No lo hubiera pasado. ¡Oh, oh! ¿Qué misión era? ¿La 1 o la 2? Creo que era la 2, ¿verdad? No me salgan con chingaderas. No, si era la 2. Porque así inició el gameplay. La número 3. Número 3. Viene la ciudad. Esa ciudad. Hay tantas historias que contar de Trigger Runners. Tantas cosas. ¿Por qué es una ciudad? ¡Ay, Dios! Estamos en Super Hard, ¿verdad? Chequen cómo brincan los ositos, ¿eh? ¡Ah! Sí. Está bien. Modo le tiro a todo lo que veo. No quería hacerlo ahorita, pero... No me dejaron opción. No me dejaron opción, malditos. Sobre todo las abejas. ¡Oh! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Ya déjenme en paz! Y van a ver que... Bueno, no hago promesas, pero estoy seguro que voy a pasar más fácil en la que todos batallan, que es la siguiente. ¡Ah! Esa despedida de las misiones me gustó. Es como... Te voy a despedir de las plataformas. Voy a hacer algo bien difícil. Encabronadamente difícil. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! La voz del mago de las ensaladas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué estás haciendo, idiota? ¡Ah! No, 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 no puedo perder otra vez así. ¡Vamos! ¡Ponte serio! ¡Maldita sea! Pensé que no me iba a pegar ese. Pensé que no me iba a pegar esa chingadera. ¡Hijos de la chingada! ¡Super Hard! Les pude haber enseñado el juego nada más, ¿verdad? Pero no, me lo tenía que acabar en la dificultad máxima. ¿Por qué? Porque para que vean. Porque van a decir que es fácil, lo juegan fácil. ¡No! ¡Ay! Hasta me regresé un poquito a Drede nada más por ese corazón. Sí, ¿verdad? Claro, Fren. Claro que sí. ¡Deme corazones, malditos! Deje de bufar, señor oso. ¡Deme corazones! ¿Alguien me va a dar corazones? ¿Alguien se va a dignar a darme corazones? Bueno, ya llegué al Danger. Lo cual es un checkpoint, obviamente. No lo se va a poner a sufrir. ¿Qué clase de juego sería ese? El enemigote. ¡Ay, Dios! Maldita sea, no alcancé. Está en su cápsula. Tengo que deshacer eso. ¡Y es! Con un corazoncito. No es muy difícil. Es uno de... Aparte es un subjefe. Pero quería un subjefe enorme. Hay tecnología de tanques. En Trega Runners. ¿Qué más tecnología habrá? Porque hay cristales allá. Cristales, ciudad tranquila. Mucho smoke. What the fuck is going on at this game? Aparte no hay historia. ¿Cómo voy a saberlo? Claro que sí hay historia. Pero ustedes la hacen también, amigos. Aunque sí la haya. Ustedes son parte de la historia. Bueno, llegamos a la misión. Que tanto me mienta la madre. Medio mundo. Vamos a ver si la paso a la primera. No va a faltar que me voy a morir. Más a como estoy ahorita. Que ni siquiera tengo Tino. La cabrón. ¡Oh, oh, oh! Esta es una despedida a los brinquitos. Tiene toda esta misión. Todo lo que han hecho. Teoría. Brincos. Estar pendiente. Habilidad. Velocidad. De disparo. Y si alguien no me da un corazón. Ya echa a pie. Porque usualmente no puedo pasar la siguiente parte. Así nomás. Eso es lo que me critican. Le critican que se saltan de más por el impulso. Así como que ¡ay! Pero es paciencia. Es tener paciencia. ¿Cuántas veces moriré en esta misión? Hay gente que odió los juegos creo por esta misión. Y a mí no sé. Pero fue la misión en la que más me divertí. De hecho. Tuvo un amigo que... ¡Ah, fuck you! Ahí te sea. Tengo un amigo. Ya lo conocen de seguro. Abraham Lara. Que... Fue la única misión de todo el juego que le divirtió. Todas las demás misiones. Dijo. ¡Ah! Están bien. Pero esta le encantó. Dijo. No manches. ¿Por qué no hiciste más como la del final? Pues ahora le digo. No. Si hubiera hecho. Pues me mienta la madre. Medio mundo. Sí. Hay que tener variedad. Pero también fue de mis favoritas. Porque tiene todo. Todo Trigger Runners. Está aquí. De hecho. Fíjense que una buena técnica. Es empezar por la misión más difícil. Porque usualmente como diseñadores de juegos queremos echar todo al asador desde el inicio. Todo lo que ya diseñamos así. Y no. Tiene un por qué. No. El diseño. Tiene un por qué. Cada cosa se va a presentar. ¡No! ¡No! ¡No mames! Hijo de la chingada. Lo brinque bien. Se ha notado que el brinco tiene también... Depende de cuando le pica. ¿Verdad? Por ejemplo. Esos brinquitos. Y este brincote. Cote. Hoy yo por mostrar los brincos. O se lo quité. Ya no me acuerdo. Bueno. No me acuerdo. Creo que sí. Está estandarizado el brinco. Era una decisión. De hecho. Si lo estandarizaba. Pisa luego. Si lo estandarizaba. O. Lo ponía con la presión de que tuvieran de la tecla. Pero mejor quise estandarizarlo. Siempre se ven cara igual. Lo bueno de tener una técnica estándar. Es que acostumbres a la gente a algo. Si la sacas, desacostumbres el pedo. Pero siempre y cuando la acostumbre. Ay. Aquí es cuando se empieza a poner difícil. Cada vez más chiquito. No me digas que brinquedas veces. ¡Oh, Dios mío! Ni siquiera he llegado a lo difícil. Es lo que me querían ver jugar, ¿verdad? Es lo que todos me querían ver jugar. Bueno. Los que ya jugaron el juego. Estoy seguro que esta misión es de verdad o de gritos. Y yo la estoy jugando en Superheart. ¿Qué tal? La música de Daniel San. Es un diamante en bruto. Daniel San. Un saludo. Es una música gloriosa la que hace. Sí. Música desde 8 bits, 16 bits. ¿Quién pienso? Inmediatamente en Daniel San. Pueden seguir su canal. Si alguien no lo ha visto. Tiene un canal. Daniel San. Búsquenlo. Daniel San. Así busquen. Canal de videojuegos. De Daniel San. Daniel Horta se llama. Dejé que me pegara. Porque dije. Me conviene. Porque llevo mucho impulso. Pero hasta esas decisiones valen. Ay Dios mío. La iré a pasar siquiera. Tal vez esté más largo este gameplay. Solo por esa misión. Che juego. Si no estuvieran esas mamadas. Duraría una hora. Tal vez. Igual. Mismo feeling de antes. Los juegos de antes no estaban tan largos. Pero. Tenían. Una de trabas. Estoy brincando muy a lo wey. Voy a intentar ya brincar. No. No. Estoy bien que estén a lo wey. Ajá. Más pensado el brinco. Así por ejemplo. Hay que corregir las manías. Oh my god. Ay se quedó. Samar girando ahí abajo. Que genial. Es un bug. Dame dinero. No. Puede ser. Si dije. Voy a alcanzar. No voy a alcanzar. Pero me quedé un poco adrede. Allá abajo. Porque me quedé adrede. Porque dije. Las que usualmente dan más corazones. Son. Ah mira un corazón. Pero ahorita para aquí. Los que dan más corazones. Son las. ¿Cómo se llaman esas cosas? Pachín a la madre. ¿Cómo se llaman las? Divélulas. Divélulas. Son las que más sangre dan de todo el juego. Que ponen los serios amigos. No. Así no. Así como se puede jugar. Ya tengo muy poca energía. Alguno de ustedes va a ir soltando un corazón cabrones. Porque. Si no. Ya vale madre. Todo el todo. Tú. Vélula. Oh. Sí. Se siente como agua. Un pajarito. Que les ayuda más de lo que les. No. No. Oh. Oh. Es que brinco dos veces. Maldita sea. Chingue a mi madre yo. Que chingue a mi madre yo. Bueno. Ya es cerca del día de las madres. Este gameplay está grabado antes del día de las madres. Ya voy a ir a chingar a mi madre. Dentro de poco. Un saludo a mi mamá. Que no creo que esté viendo este gameplay. De todas maneras. Afortunadamente. Ahí está mi mamacita todavía. Oye Dios. Yo rascándome la cara. Cuando estás brincando. Pendejo. ¿Cuántas veces llevo? ¿Cuántas muertes? Debería haber puesto un contador de muertes. Sería muy desmotivador. ¿Verdad? Que te dijera. Ya llevo a siete. Creo que llevo como diez. O no sé. Sería muy desmotivador. O te darían más ganas de vencerlo. Son las cosas que ya depende de cada quien. Hay gente que eso le motiva. Hay gente que eso. Pues le disminuye las ganas de jugar. Las ganas de existir. Y es exactamente lo que depende. Depende de cada persona. Creo que los videojuegos tienen ese. Tienen ese poder. Ese poder de que. Reflejan tu personalidad. De seguro hay personas que están jugando totalmente. De manera distinta el juego. De lo que yo estoy jugando. Y creo que es una de las partes más bellas. Del game design. O del. Bueno. De hacer juegos. No game design. El hecho de que. Descubres gente. En base a lo que haces. O sea. Te acerca. Te acerca la gente a hacer juegos. De alguna manera. Esto es chistoso eso. Puedes ver cómo es cada persona. Cómo eres tú. No sé. Es. Un bellísimo arte. No por nada. Es mi favorito. Sí. Es mi arte favorito. Arriba de películas. Arriba de series. De todas las cosas. Sí. Es mi arte favorito. Y la diferencia de mi arte a tu arte. Ay. Estoy sudando. Estoy sudando. Ay. Sabía. Sabía que me iba a rescatar ese pajarito. Ay. No. Faltaba bien poco. Y ni siquiera había llegado ahí. Es que está difícil. Pegarle a los monitos tanto. Iré a terminar. Voy a terminar en este gameplay. Aunque tarde. Cuatro horas. Voy a terminar en este gameplay. Y el loco. Yo bien cabrón. Quería terminar el gameplay en el pasado. Imagínate. No manches. Oh. Dios mío. Ya. Serious a friend. Como Serious Sam. Que quiero jugar dentro de poco. Pero Serious a friend. Serious Sam. Un juego muy viejito. Los FPS antiguos están bien chidos. Actualmente ya ven. Pura guerra. O vamos a ver cómo cambiamos la temática. Controlando el tiempo. Mamadas así. No mamadas. Hay juegos chidos con eso. Pero. Ay. Están aburridos la mayoría. Y los FPS cuando iniciaron. Estaban geniales. Era una de las cámaras más chidas de videojuegos. Aproveché. Aproveché. En el aire. Dije. No. Es mejor que me pegue ese pinche pajarito. Ahí era. Era el final. Era el final. Ay. No mames. No manches. No manches cabrón. No mames wey. Me tenían que ver lo mexicano en algún momento. Pero soy sinaloense. Es la diferencia. Para los que no son de México. Sinaloa es un lugar muy peculiar. De México. No. Bueno. Casi todas las poblaciones. No manches wey. Fíjate que yo no puedo distinguir el hablado que dicen de los. Chilangos mentados. No sé. Todo el mundo dice que hablan así súper raro. Súper quien sabe qué. No. Yo realmente no distingo ese hablado chilango. De planos. Si hay alguien en la calle que se está diciendo. Órale wey. Algo así. Ah. Pero. Era. Hay gente que es extranjera. Que nomás está hablando alguien y que hola. Y ya dice como dijo. Así como. Pero la gente criticando. Todo. Nos encanta. Nos encanta lo negativo. Cabrones. Ay. Ah. Maldita sea. Ahora sí señor. Señor de los ramillos. Puedo hacer hablar. Puedo hacer hablar a los grillos. Soy el señor de los ramillos. Pronuncia las palabras mágicas. Y acudere. Irule. Ayomashin. Irule. Ayomashin. Siempre me he preguntado si esa canción de Mago de Oz. No. 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 No puede ser que no la haya matado. Siempre me he preguntado si esa canción de Mago de Oz dice Irule por la misma tierra de Zelda. La cual no creo. Pero está bien chida. Más bien Irule de Zelda lo han de haber sacado de la que se refiere. El señor de los ramillos. Pero quién sabe. Quién sabe. Puedo hacer hablar a los grillos. Soy el señor de los ramillos. Pronuncia las palabras mágicas. Y acudiré. Irule. Ayomashin. Irule. Ayomashin. Dentro de poco por cierto. Fíjense. Todo lo que pueden saber en un gameplay. Dentro de poco voy a tomar clases de actuación de doblaje. Con la persona que hace actualmente la voz de Bart Simpson. No recuerdo el nombre. Perdón. De la que va a ser dentro de poco mi maestra. Bueno no dentro de poco. Va a ser las clases como en septiembre. Bien. Bien. Dios mío. No manches. Wow. No lo he recordado tan difícil aparte. Porque ya estaba acostumbradísimo a pasarlo a la primera. Pero pues una cosa muy diferente es pasarlo con la urgencia de que ya tiene que salir este mendigo juego. Con la urgencia de jugador casual. No casual como ustedes dijeron de casual. Sino que casualmente iba pasando por aquí. Pues así es. Voy a ir a clases de actuación de doblaje. Una cosa que siempre he querido. Toda mi vida he querido ir a la actuación. A clases de actuación de doblaje. Y de repente me doy cuenta que hay un montón en Guadalajara. Y fue así como. Cabrón. Yo siempre he echado la culpa de que nada más está en el DF. Quién sabe que. Pues no. Ya llevan como cuatro años aquí las clases de doblaje. Nada más para que se den una idea. Cabrón. No sé. Cuando alguien está desinformado lo que pasa. Ajá. Ajá. Brinqué dos veces. Esa duda en el aire que dices. Brinco otra vez. O ya no brinco. Cabrón. En esta ocasión era no. Tenía que brincar otra vez. Hijo de la verga. Espero que mínimo estén aquí conmigo disfrutando mis charlas. Porque si es del juego ya los he de tener hartos. De que no puedo. Que no mamen. Aunque no. Dicen que los gameplays mucha gente disfruta más cuando uno pierde. Pero. Yo. Yo sí la quiero pasar. Ay no. Ay cabrón. No. No te gastes los corazones. Ay que me manda cabrón. Que me manda. A quien me manda ponerme súper difícil. Que tengo que demostrar. Que tengo que demostrar. Que la tengo más grande que todos. Y pues cuando una cosa es cierta tienes que demostrarla. Ajá. Era el final. Era el final. Estoy perdiendo la fe en la humanidad. Gracias inspector geek. Gracias a tu juego me suicidé cabrón. Saluda a ese hijo de la chingada. Que hizo este juego. ¿Por qué hiciste este juego inspector geek? ¿Por qué hiciste esta misión? No mames. Estabas de malas. Estabas de malas inspector geek cuando hiciste esta misión. Dijiste vayanse a la ñonga. A todos. Chingen a su madre. Voy a hacer una misión bien pinche perra. Y me vale madre. No la voy a poner como extra. No la voy a poner así como una misión así de. Si quieres pasarla. Porque no hay misiones extras. No. No señor. La voy a poner de a huevo y al final. Para que diga. No mames. Quiero pasarla. Quiero pasarla. ¿Dónde hay misión? Pero hay checkpoints. Dios, 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 Dios mío, Dios mío. No estoy seguro si voy a poder. Ya a ese nivel llegó mi fe. No sé si voy a poder pasar esta misión, cabrón. Lo más difícil de todo el pinche juego. ¿Y saben a qué también me recuerda? ¿Por qué la dejé? A ver. Vamos a decir la verdad. Vamos a decir las cosas en Chile. Ah, pues estaba hablando de que es Sinaloa, ¿verdad? Para los que no saben. Bueno, luego les digo. Es el lugar más pelado de todo México, tal vez. Más grosero. Pero bueno. Y al decir eso se me olvidó la otra cosa que te estaba comentando. Ah, sí. ¿Por qué hice esta misión así? ¿Por qué la dejé en la dificultad? Había muchos juegos en el pasado. Que la última misión estaba tan difícil que... Les juro que yo añoraba ver así lo que seguía. Digo, ya quiero ver que sí, cabrón. Ya. Y se siente tan, pero tan bien cuando batallaste un chingo. Y de repente ves la siguiente pantalla. O sea, los siguientes pixeles. Se siente como de no mames. No mames. Estoy viendo otra parte del juego, cabrón. O sea. Está genial. Actualmente se le conoce como mal diseño, pero... Hubo un tiempo. Hubo un tiempo en el que se aceptaban ideas. En el que se aceptaba que el jugador... No mames. No mames. Ay. En el que el jugador fuera el dueño de su propio destino. Y dijera. ¿Quieres renunciar? ¿Quieres renunciar, cobarde? ¿O quieres seguir? E intentarlo de nuevo. ¿No aceptas el reto? ¿Aceptas el reto? Ay, los comerciales de Zelda Ocarina of Time, cabrón. Ya no les tocó a ustedes. A ustedes les tocó la época de los trailers. Ya salió un nuevo trailer del videojuego. Trailers. No. Cuando venían para acá. Porque... Digo, el trailer en Japón tal vez sí había trailers. Pero aquí no. También había comerciales. Pero aquí... Son los comerciales. Los comerciales de... ¿Cómo se va a ver? Ese juego. Y tenían que ser hasta bizarros. Algunos eran bien bizarrones. Ay, Dios. Esa cosa no estaba perseguida. Ay, güey. Ay, güey. Fuck my ass, man. Total. Aquellos tiempos en los que se publicitaba con comerciales. Y el comercial de Zelda era épico. Ese comercial decía. Vas a jugar uno de los juegos más geniales en tu pinche vida. Y no defraudó. La verdad. Lo que decía el comercial era cierto. Era... No mames. Quiero jugar a esta madre. Pues... Está buenísimo. ¿Y qué era? ¿Qué era ese comercial? Era diciendo... Uno que... Que te pone una canción épica de tan, 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 tan. Que se parece mucho, de hecho, a la de la sinfonía de Zelda que pusieron en el aniversario. No sé si hasta lo basaría en el comercial. Pero estaba buenísima estar en una canción épica. Y te decía. ¿Estás listo para el reto? Y después... Tan, 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 tan. Y así como que decías. ¿Qué es eso? No mames. Quiero jugar a eso. No sé qué es. No me importa. Voy a pagarlo. Y a ver. Vamos a ponernos serios. Porque esta vez... Esta vez es... El final. El final. Alguna gente me pregunta por qué hago caras tan locas. Creo que... He conocido la locura gracias a Trigger Runners. Sí. No, de hecho me gustaba practicar caras frikis en el espejo. Hay gente que hace eso. Yo soy una de sesientes. Me gusta hacer caras en el espejo cuando me veo. ¿Qué me estás viendo, idiota? O cosas así por el estilo. Y fingir una voz. Creo que de ahí salen mis voces de los doblajes. Doblajes. Quiero ser más doblajes. Está bien chido. El mundo del doblaje. El mundo de la actuación de voz. ¿Qué personajes podría ser ahorita? Ey, no te metas en mi almacén. No. Ay. El mismo. Mayas. Mayas. Alerta, 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 alerta. No podemos... Un solo pinche tiro. No podemos fallar, cabrón. Me iba a pegar desde arriba. Por eso no brinqué. No mames. No mames. A la verga. No voy a hacer un cuarto gameplay. No voy a hacer un cuarto gameplay. Si quieren adelantarlo, adelante. De seguro ustedes están viendo la duración final. Ojalá y le hayan adelantado. Porque yo aquí ando partiéndome la madre por ustedes. Para que vean el final del juego. Pero no mames. Me querían batallar. Ver batallar, cabrones. Felicidades. Aquí está. Yo, batallando. Ay, Dios. Trigger Runners. No mames. Ese de no mames me recuerda al video del Negas. ¿Por qué hiciste un video tan raro respecto del...? ¿Qué será? Nada más. Tratando de hacer como que el estilo de videos que hace Negas. Al mismo tiempo. Alabando lo que hace... Sí, alabando sería la... Dios pinche madre. Sería la palabra correcta. Porque me gusta un chingo lo que hace este cabrón. O brincas... O muero, cabrón. O sea... Ay, güey. Es el destino en la cara, güey. O sea... No mames. Felicidades a los que tardaron menos que yo ahorita. Porque ya los veo como sufren. No mames. Ya lo pasaba a la primera. Dato curioso. Mi novia lo pasa. Tal vez no en Super Hard. O bueno, tal vez... No, de hecho yo la paso más difícil. Porque hay una cosa que mejoré yo con los brincos. Por ejemplo esto. De brincar aquí en la esquinita. Lo mejoré. O sea... Le cambié la temática. Porque antes no se podía. Y cuando no existía esa mecánica... No... Cuando no existía esa mecánica... Mi novia lo pasó. Lo pasó de una hora tardó jugando el juego. Y dijo... Me vale madre. Lo voy a pasar. Y lo pasó. Si mi novia puede pasarlo. Si una chava... Está mal eso decir. Si una chava. O sea... ¿Qué tiene diferente que lo pase una mujer? Que lo pase un hombre. No, pero... Digo... Lo especial aquí pues es que ella... No es gamer. Ella no es para nada gamer. Y... La batalla. De hecho es un análisis de... De campo genial ver jugar a mi novia. Pero bueno... Eh... Lo interesante es que... Al no ser gamer... Está chido ver cuando alguien que no juega mucho estas cosas... ¿Qué opina? ¿Cómo sufre? Es como si fueran sus primeros juegos. Se siente así como... Cuando uno... Sufría por Battletoads... O por cosas así por el estilo. No sé. Le da una... Magia especial. Como un cuento de Navidad. La fe. Hay que hablar de cosas tristes. Porque... Yo estoy tan deprimido en este momento. Justo ahora. Cosas tristes. O contamos chistes. No sé. Siempre he querido hacer un stand-up. De hecho ya hice uno. Una vez fui a Monterrey e hice un stand-up. Y hay un video por ahí perdido de mi stand-up. Estuvo chido. Es una experiencia general seguir a hacer reír gente. Muy complicado hacer una rutina stand-up. No es cualquier cosa. Y no sé por qué para mí se me da por decir cosas que sacan de onda a la gente. En particular me gusta tocar temas así como... Feminismo. No sé. Pero es un poco echarle leña al fuego. Pero me gusta tocar el tema. Me encanta. No porque lo conozca. No porque vaya a eliminar el tema. Si no porque es súper divertido. Y al menos. Por un momento. Amigos. Por un momento. Y tengo un... ¿Qué iba a decir? No es un chiste. Pero si me pudiese contar un stand-up sería algo así como... No sé por qué así empezaría mi stand-up. Pero yo soy una persona muy racista. No racista. Muy sexista para manejar. ¿Por qué? Porque cuando... No sé si alguien lo ha notado. Pero... O quién más sea así. Quien comparte este tipo de pensamiento. Pero usualmente cuando alguien se me cierra. Se me cierra en el... Cuando estoy conduciendo. Digo. Hijo de su pinche madre. O sea. Ese siempre fue un hombre. Siempre digo. Hijo de su pinche madre. O sea. Se me cerró. Nunca pienso que es una mujer. Curiosamente no. Siempre sí se me cerró. O sea. Si es una pendejada de cerrárseme. Fue un cabrón. O sea. Es así como que... Hijo de su pinche madre. Fue un hombre. ¿No? Si veo a alguien estacionando mal el carro. Pienso que es mujer. No sé. No sé. No sé. El modus vivendi. De hecho acabo de ver una gráfica que decía que... De hecho los hombres de menos de 28 años creo que salen picto line. Los hombres de menos de 28 años son los que menos saben estacionar el carro. O sea. Las mujeres lo estacionan mejor que ellos. Pero pues. Ahí está. Y digo ellos porque yo ya no tengo 28 años. Pero. Cada que veo a alguien estacionando mal el carro. Digo hija. Apúrale. Entonces. Cuando. Peligra mi vida. Es decir. Cuando estoy cruzando un. Un. Algo. Un peatón. Un paso. Y alguien. Y se me mete un carro que no me deja pasar como peatón. Dijo. Seguro es mujer. Y sí es. Usualmente. Pero. Qué chistoso como le añades. Y no siempre lo bueno. O sea. Bueno. Aunque si hay gente que si ves a alguien que hace un super derrape. Dices. Ese cabrón. Ya tu madre. Ay Dios. Seguro ese vato. Qué pedo. No. Pero. No se te hace chistoso. Como tenemos como premeditados. Esas. Esos roles. Siendo que debe haber mujeres mega pro para hacer. Drifting. Y cosas así por el estilo. Pero. Ay wey. Es el pensamiento. Que tiene oprimido a la mujer. Machista. ¿Qué más puedo hablar sobre el feminismo? Está chido. Es un tema que se me hace bien chido de hablar. Creo que las mujeres. Deberían. Las mujeres deberían de controlar. El planeta. Cabrón. O sea. Están físicamente. Preparadas para eso. O sea. Está bien chistoso. Porque. Son como que. El ser perfecto. Cabrón. O sea. Les funciona mejor el cerebro que un hombre. O sea. Muchísimo mejor que un hombre. Chinga tu madre. Es. Funciona el cerebro mejor que un hombre. ¿No? O sea. Tienen activados los dos hemisferios al mismo tiempo. Pueden tomar decisiones bajo presión. Su cuerpo es resistente. Como una chingada. Tienen. Cuando se embarazan. ¿No? Como se mueven todos los intestinos. O sea. Tienen una ingeniería. Por así decirlo. Increíble. O sea. Una inteligencia. Una capacidad para la inteligencia. Pasada de lanzar. ¿Qué más? Ah. No sé. La mujer. Es. Es. No sé. Hasta cierto punto. Tiene varios lados. La moneda. ¿No? Pero es un poco decepcionante. El ver. Como no hacen cosas más chidas. Las mujeres a veces. Porque. Digo. Esta. Es la raza superior. Cabrón. O sea. No sé. O sea. Está chistoso. Porque el hombre. La. Dominó. La especie a putazos. ¿No? Fue la única manera que encontró. Dijo. Ah. Cabrón. Pues los voy a agarrar putazos. Porque no me hacen caso. ¿No? O sea. Es la única manera que encontró. Chinga tu madre. La única manera que encontramos. De construir la civilización. Todavía. Sigue así. A partir de guerras. Para así. De putazos. Eh. Somos salvajes. Somos salvajes. Todavía. Y los hombres. O sea. La verdad. A veces uno dice. Ay. Estamos. Somos una civilización. Y que la chingada. Pero. Seguimos siendo brutalmente salvajes. Las guerras. O sea. No baja. Te chingas. Te chingo a ti. Yo te chingo a ti. Ah. Y está chistoso. Porque hay muchas mujeres que tienen. Digo. Y no estoy diciendo que las mujeres son mejores dirigentes. Eh. Hay casos. No. De presidentas que son muy malas. Igual que los presidentes. Pero. Tienen la capacidad. Tienen la capacidad de. No sé si decirle evolutiva. O cómo decirle. Pero. Tienen capacidad de hacer cosas geniales. Eh. Yo les quisiera ver más en el arte a las mujeres. Que sí hay. Sí hay bastante. Pero las mujeres son muy realistas. Está chistoso eso. Como que no pueden a veces separar el. A ver. A la verdad. Ya. Ya Marte. Ya Marte. Ya Marte. Uh. Solo faltaba eso. Hablar de mujeres para pasar el juego. Ajá. Ay. Cabrón. ¿Qué más voy a decir? Voy a seguir con mi plática de mujeres. Aunque siga esta música genial. Y este enemigo genial. Ah. Uf. Son. Tienen todo. Las. Adoro. Las adoro. La verdad. Es. Y. Pues físicamente. ¿No? Físicamente. Bueno. El hombre también. Ha llegado a construirse. ¿No? Ha llegado a construirse su cuerpo. Y todo. O sea. Eso. Estar mamado. Esa versión que tenía. ¿No? Miguel Ángel. Del. Del. Romano. No. Romano. Perdón. De. 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 La persona Grecia. Perfecta. ¿No? Del cuerpo. El cuerpo. Perfecto. Y se está logrando. Se está logrando. Tal vez en el pasado. Ay. Güey. Tal vez en el pasado. Al fin. Ya estoy aquí. Pero en el pasado se lograba. No sé si se lograba más. O sea. La verdad no sé cuál era el físico al 100 del hombre del pasado. El punto es que se pudo. Ay. Vergas. El punto es que. El punto es que si no me pongo atento me va a matar la reina. El cuerpo. Tengo que matar a esta cabrona en chinga. A ver. Hablando de mujeres las amo pero esta cabrona va a morir. Hoy va a morir. Vergas. Tiene que quedar con la misión. No manches. Creo que está más difícil este que el monstruo que sigue. Ya ni me acuerdo. Ya no me hagan sufrir. Es que lo difícil son las pinches abejas. Ay. Esas abejas. Ah. Ya me acordé como la hacía. Brincaba las balas. Según yo. A ver. No. No mames. Mira esa bala. Eternamente bala. Hasta me interrumpieron. Estaban una plática filosofal. Me interrumpió la pinche chingadera esta. Pinche chingadera. Hay un joven a que tardé tres años de hacer pinche chingadera. Así soy. Ay. Vamos a ver hija de la chingada. Vamos a ver. Ay. Qué bien que no fueron. Acaba que saca el trueno. Pueden ser. Hola. Ay va. Muere maldita de las abejas. Que no salgan abejas. Que no salgan abejas. Son abejas o enemigos. Muedos. No. Ver. Tengo dos corazones. Tengo dos corazones todavía. Fócate. Fócate. Ay. Ay. Ya está muy cerca. Ya está muy cerca. Verga. 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 No. 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 Me duele aquí. Debería dejar de jugar. Es la recomendación que les hago cuando no pueden dejen de jugar. Yo estoy haciendo un gameplay y no voy a. No voy a salir hasta que mate a estos cabrones. Me da tanto miedo cuando levanta las manos la reina. Porque sé que me va a joder. Cómete esta sopa de balas. Se protege. Se protege. Se protege. No puede ser. Ay. Wey. Ya no tengo fuerzas. De verdad. Ya no tengo fuerzas para darle click. Pero aquí mueres tú. No importa. No me importa. No me importa. Mi carnal pulpo. Ay. Wey. Bestia. Si lo logré. Puedo terminar mi plática de mujeres. Esta me chida esta plática. Lo único que quería decir es. Ahorita que quieren. Ya tomar un lugar. Las mujeres. Esta difícil. Porque los hombres. Tomaron posesión del mundo. En base a putazos. En base a agresividad. Y todavía los mantienen igual. Violencia. Agresividad. Ojalá y fueran. Más inteligentes. Que lo que fue el hombre. En. Poder. Dominar. Dominar. La especie. No tener que pelearse siempre. A como están las cosas. Si. Que. Si quieren. Que todo se equilibre. Va. Casi. Casi. Va a ser una guerra. No. O tienen que. Ganárselo. Con mucho. Mucho. Sacrificio. No. Afortunadamente. No siempre. Van a cambiar los tiempos. Cada vez salen. Personas. Más inteligentes. Más pensantes. Que saben. La estupidez. Que es la violencia. Acuérdense. Que hay gente. Que sigue viviendo. Hace 70 años. Que todavía. Estaba mucho más violento. Varía. Pues a veces. Está violento. A veces no. Pero. Va a ser un largo recorrido. Pero afortunadamente. Hay hombres. Que las apoyan. Y aquí estamos. Chavas. A mí me encantan. Ojalá. Y hagan cosas creativas. Por cierto. Porque. Las cosas creativas. De la mente de una mujer. Son totalmente diferentes. Estoy seguro. Que una mujer. No haría Trigger Runers. Haría un juego. Totalmente. A su estilo. Ah. Que ché presentación. Esa canción. Desde que vi. De hecho. El momento de la presentación. No iba a ser así. Pero. Cuando. Daniel Sand. Me presenta. Esta canción. Tan épica. De final. Fue así como. Sabes qué. Tengo que hacerle. Un alarde a esta canción. Inclusive. Cuando entra el jefe. Tiene que verse. Que es. El jefe. He is the boss man. Este cabrón. Vas a ver. Vas a ver. Me encanta ese jefe. El jefe. El rey. El rey de las máquinas. Ese es su nombre. Machine Lord. Ay Dios. Ay. La voz del rey. Soy yo. Por cierto. Me encantó. Yo quería un rey. Que dijera eso. Hombre. 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 Reina. También me la hicieron. Afortunadamente. Me ayudaron. Un artista. Y este también fue otra persona. Pero me encantó. La hizo luego. Todas las animaciones del jefe. Y el verlo movimiento. Me encanta. Que sea un personaje tan vivo. No. Ya quisiera que. Si hubieran sido. Todos los personajes del juego. Pero pues. Hasta. Hay un nivel que se puede. Si dejas que haga eso. Hace una explosión. Y dice. ¿Dónde? Lo voy a dejar. Que le haga la próxima. Porque está chido ese sonido. Y obviamente. Es el que más resistencia tiene. Ay. Gracias a Dios. Tiene mucha resistencia. No sé. Pero ya me vieron un rato. Y no sé. Si ya está. En veremos. Ay. Güey. A ver. Haz el poder. Papá. Haz el poder. Me gusta ese poder. Te voy a dejar que lo hagas. Mira. ¿Qué tal? Ah. No dijo el chido. Es que tiene varias voces. Pero la que a mí me gusta. Es cuando dice. ¡PONDER! ¡Controla el trueno! Qué chido. Este escenario. Me hace más especial. Un enfrentamiento final. Así tiene que ser. Ay. Güey. Fíjense que lo quiero matar. Porque. Es el más frustrante jefe. De volverte a enfrentar. De alguna manera. Porque resiste un chingadazo. Más. En super difícil. Obviamente. En otras dificultades. Aguanta menos. Pero. Tome en cuenta. De cuántos balazos. Lleva el cabrón. Ya no te voy a dejar hacer tu mamada. Lleva un chingo. Lleva un chingo balazos. Y sigue resistiendo. Pero. Ay. No. No. Ni madres. Ay. Ya está. Ya está parpadeando. No mames. Ahí está. Ahí está. Ya está parpadeando mucho. Y acá se muere. Y acá se muere. Ay. Ay. Alcancé. Cabrón. Me queda un corazón. Me queda un corazón. No mames. Me queda un corazón. Tengo que pegar. Porque si llega a sacar un pinche enemigo. Ahorita me va a joder. Le voy a medir las patas. De hecho. Oh. Oh my god. Oh my god. Oh my god. No. No. Te vas a morir a la primera. Te vas a morir a la primera. Oh. Ponder. Hostia. Repetir eso hubiera sido cabrón. Ah. Cabrón. Pero ese. Fue el último. Jefe. De Trigger Runners. En el cual vamos a ver el final. Del juego. Ahora sí. Mano. Te recuerdo. Cuando no me dolías. Dios. 93%. Pues claro. Casi siempre le pegaba. ¿Qué tal? Ahí está el villano. Que estamos enfrentando. Este rey. El rey. De los tantos reyes que hay. En ese mundo. Me encanta. Hay que completar Trigger Runners. Subirle la calidad. Subirle mucho. Mucho la calidad. Hacerlo un juegastasazo. Estoy motivado. Estoy motivado. Si vuelvo a tocar Trigger Runners. Si lo continúo. Hacer un juego. Diez veces mejor que este. No diez veces. Ponle cinco. Para ojalá y me salga. Me salga cinco veces mejor. Pero en todo. Gráficamente. Adoración. Manera de jugar. Todo. Está básicamente. Es como un. ¿Cómo decirlo? Una prueba. Una prueba. De lo que es. Yo desarrollando videojuegos. Y el juego que actualmente. Obviamente. Más orgulloso. Daniel San. En la música. Muchas gracias. Ahí voy a aparecer mucho. Yo en los créditos. Porque casi lo hice todo. Pero lo que me ayudaron. Me ayudaron gente genial. Como Daniel San. La música del juego. Está genial. Concept Art. Todos esos artistas. Iban y venían. Necro Balam. Fue el que hizo el comienzo. Al principio. Perdón. El arte inicial. Se lo dio. Necro Balam. Sin él. No hubiera sido posible. El diseño principal. Pero la verdad. Yo creo que. Incluso voy a cambiar de diseño. Para la vez. Siguiente. Pero. Me dio. El estilo. Para seguir. La reina. La hizo. Abramblar. Ya salió. A Pixel Art. Ahí. Todos los que me ayudaron. Con Pixel Art. ¿Qué más? Bernardo. Me ayudó. A los backgrounds. Como este. De hecho. Tal cual. Lo hizo Bernardo. Programador. Sí. Fui el único programador. Yo. De todo el juego. Productor. También. Sonidos. Randall. De Insan Midnight. También me ayudó. Con algunos sonidos. Bien chidos. Y. La canción. Esa me gustaba. Testers. Todos ellos me ayudaron. Ahí está Tokio Raccoon. De hecho. Me ayudaron varios. En un protoshow. Y en otros lugares. Me dieron tips. De que estaba chido. De que no. Jorge Suárez. De cara oculta. Sin él no estaría el juego en Steam. Muchas gracias a Jorge. Jorge. Sí. De hecho. Yo no quería sacar un Steam. Porque yo siempre dije. Que era un juego. Nada más para móviles. Pero me dijo. No. Sí. Sácalo. Y bueno. Pues le intentamos. Así yo. Como perdido. Y de repente. Que sí. Ah. Pues bueno. La verdad. Hubiera hecho algo. Mucho más ambicioso. Y al hacer algo más ambicioso. Significa que no lo hubiera podido hacer. ¿Por qué? Porque. Te tienes que poner un límite. Medible. Increíble. Y si este batallé. Pues ya me imagino. Con mis super ambiciones. De hacer algo mejor. ¿No? ¿Y para qué? A final de cuentas. Si después. No recuperas. De inversión. No todo. Tienes que. Dejar a veces. Un poquito. El corazón. Y. Una de dos. O lo echas todo. Todo el corazón. Y. Yo creo que. Sí. Puse mucho. Mucho. De. Mi corazón. En este juego. No sé si todo. Todo lo que pude. Básicamente. Me había gustado dar más. Porque. Pero. No lo veo como. Como mi único proyecto. En la vida de videojuegos. Sino que quiero hacer muchos juegos. Y. Para hacer eso. Pues pienso que. Es necesario. No enamorarse. Al Super 100. De tu producto. Sino verlo. De vez en cuando. Vas a voltear. Y lo vas a ver como algo. Sensacional. El haber terminado. El haber hecho esto. Pero. Quieres. ¿No? O sea. El hacer juegos. El darle juegos al mundo. Creo que es el sentimiento. Y vamos a ver. Qué cosas salen. Este es. Hasta la fecha. El más orgulloso que estoy. Y. Muchas gracias. Por haberme acompañado. En este gameplay. Y si pueden bajar el juego. Se los agradecería bastante. Si pueden decirme sus experiencias. Se lo agradezco. Se los agradezco. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio. De Inspector Kick. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!